Desde Paraguay, uno de mis destinos favoritos en Paraguay, les doy la bienvenida a Viajando por Afición, mi canal enfocado a compartir experiencias turísticas con recomendaciones, tanto nacionales como internacionales. El día de hoy la experiencia girará en torno a Mbatobi Suites, situado en un destino caracterizado por su exuberante naturaleza y por su constante crecimiento en cuanto a opciones turísticas y de alojamiento, ideales para compartir buenos momentos con amigos, familia o en pareja. Así que acompáñenme a disfrutar de esta experiencia turística y a compartir estos momentos memorables aquí, desde el departamento de Paraguay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tenemos piscina, fogata, cancha de volei, pincho completamente equipado, está todo contenido dentro del predio. No hace falta traer nada más que ganas y los efectos personales. ¡Suscríbete al canal! 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 En las noches también me di un permitido para degustar algunas propuestas de la Solana Concept Bar, que cuenta con un interesante menú así como música en vivo. Paraguay es una ciudad muy linda que ofrece muchos atractivos turísticos y en la Solana le ofrecemos un lugar en el cual puedan también venir a pasar un buen momento, comer bien y escuchar buena música. La Solana, aquí en Paraguay, empezó como un proyecto en el cual vimos la necesidad de que tanto la gente de Paraguay como de los alrededores puedan tener un lugar, como les comenté al principio, en el cual poder venir a pasar un buen momento. El lugar en donde estamos es un lugar donde en todo momento del día tenemos un sol radiante, por lo tanto de ahí viene el nombre, como el sol es una fuente vital de vida así como el agua, nosotros decidimos poner de nombre a nuestro local La Solana, que creemos es un nombre que representa bastante para lo que es aquí la zona. La Solana, aquí en Paraguay Espero que el video haya sido de su agrado y que me sigan acompañando en próximas aventuras turísticas aquí en Viajando por Afición. Viajando por Afición.